Conmemoraron el aniversario del Ejército Mexicano. El tiempo ha dado la razón a la gran visión de don Beniciano Carranza. Hoy formamos parte de las armas del Estado Mexicano. Factores de diversa índole se conjugaron para ello. Mantiene Profeco vigilancia en Yucatán. Llevamos 14 verificaciones, ya hay 4 suspensiones. A la par también de todo esto estamos verificando restaurantes, principalmente aquellos que están generando promociones de viernes de mariscos y pescados. Informan a los meridanos sobre el abuso sexual infantil. Es una actividad que hemos planeado desde tiempo atrás. Una actividad en donde aprovechando la presencia muy grande de familias, venimos a traer un mensaje muy importante para las familias yucatecas. Presentan los materiales que servirán para realizar la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana.